¿Qué es la lucha de las acciones como esta? ¿Qué es la lucha de las acciones como esta? La lucha de las acciones como esta es lo que representa fundamentalmente la lucha por el cambio del modelo energético y por la soberanía energética de España. Tenemos un grave problema porque España es fundamentalmente dependiente energéticamente, ¿no? Pero sí llega una oportunidad, llega la oportunidad de que España puede producir energía de forma que además a través de sus propios recursos naturales y de manera sostenible. El modelo, en el que actualmente tenemos, de modelo energético, es un modelo fundamentalmente dependiente, dependiente porque compramos una buena parte de la energía nuclear a Francia, de la que consumimos o fundamentalmente peligroso porque lo que producimos es también energía nuclear o contaminante porque se produce a través de los ciclos combinados. Tenemos esa oportunidad en que el modelo no tenga nada que ver con lo que los monopolios de las empresas energéticas que operan en España, que fundamentalmente son cuatro, que son cuatro, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Hidrocarburos del Cantábrico y Unión Fenosa, pues tienen como meta que España siga siendo dependiente energéticamente. Y con eso supone perder todo lo que es esa posibilidad de tener la soberanía energética. Y ellos quieren además, como lo tienen todo el poder, tienen el poder sobre la producción energética en la medida en que producen algo de la energía, aunque sea a través de estos sistemas de producción o bien contaminantes o peligrosos, o bien mantienen también el poder sobre la distribución de la energía y mantienen además el poder sobre la comercialización de la energía y sobre el precio de la energía. Esta gran dependencia que nos hace de los monopolios de la energía no nos hace ver, por su tremendo poder, la realidad que vivimos en España. La realidad que vivimos en España es que tenemos una energía tremendamente cara. España es el país que tiene la energía más cara. Nos ha subido en los últimos 11 años más del 63% la energía y todo es por tener un modelo energético totalmente dependiente. Que contrasta totalmente, por ejemplo, con lo que está pasando con Alemania, un país que tiene el modelo energético basado fundamentalmente en una apuesta 100% renovable, que tiene la energía más barata de Europa, una de las más baratas, y que encima en estos momentos se permite bajar un 10% el precio de la energía a sus ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Alemania, lógicamente, va a seguir siendo competitiva en su modelo energético y España no. Y qué es lo que está ocurriendo en España fundamentalmente, o qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Que habíamos ido creciendo un poquito en el cambio del modelo energético, que siempre había sido criticado por los monopolios de la energía y eso ha supuesto que al final este Gobierno haya escuchado los intereses particulares del monopolio de la energía y hiciera que saliera el decreto 1.2011 en enero, 1.2012, perdón, en enero, que ha supuesto fundamentalmente una moratoria hacia todos los proyectos que teníamos de futuro en energías renovables. Eso es fundamentalmente los motivos que han llevado, y sobre todo porque Alburquerque, mi pueblo del que soy alcalde y al que represento, porque realmente a quien veis aquí en estos momentos es al representante de un pueblo, que es lo que quiero ser en esta lucha, el representante de Alburquerque, porque ha sido al pueblo, al trabajo realizado, a la apuesta que decidió hacer por el desarrollo sostenible y lo que suponía para él las energías renovables, que le suponían fundamentalmente tener un sector estructural sobre el que basar su economía de futuro, en un municipio, en una comarca con un entorno al 40% de desempleo, que iba a crear ese empleo que necesitaba y que iba a ser un empleo de presente y estable para el futuro. Y que a través de un decreto ley, sin siquiera pasar por el Parlamento, este ministerio decidió con ese decreto que estos proyectos quedaran parados y no tuvieran futuro. Por lo tanto, sin tener en cuenta el daño que se hacía con ese decreto, solo se pensó en el beneficio que se les daba a los poderosos. Ese decreto hizo mucho daño. Es el caso de mi pueblo el que yo represento, pero al final es el caso de mi pueblo, solo representa a muchísimos pueblos en Extremadura, a más de 400 proyectos en total a los que se les ha hecho lo mismo. Se les ha quitado su presente y sus ganas de ganarse el futuro. Y eso es quitarle la dignidad a un pueblo. Por eso la lucha. Por eso la lucha, y la lucha es muy sencilla, es pacífica, ha sido constante, con una llegada andando a Madrid de 22 días, una estancia pacífica de dos meses aquí primero y prolongada con tres meses más en huelga de hambre del alcalde que representa a este pueblo y que es mi persona. En estos momentos, en los momentos en que estoy hablando, se cumplen 90 días de esta huelga de hambre, 90 días que además supone fundamentalmente el que entiendo que muy cerca de haber conseguido uno de los objetivos. Porque lo que entendí en las distintas reuniones que tuve con secretario de Estado, con director general de Energía y con el propio ministro, es que lo que faltaba sobre todo en este país era conciencia sobre la necesidad que tiene España de cambiar el modelo energético y de luchar por su soberanía energética cuando tiene la oportunidad. Porque eso supone un cambio fundamental y una salida importantísima en este momento y posteriormente para mantenernos fuera de la crisis que nos azota y que con unas peculiaridades especiales las de España al resto de los países, sobre todo porque tenemos las tasas más altas de desempleo y que están provocando una situación que con nada que uno sea avispado las vislumbra rápidamente. Es decir, esa situación de no apostar por ninguna política de crecimiento y solo por apostar por políticas de recorte en las administraciones públicas y por políticas de subidas de impuestos a los ciudadanos que menos pueden sin hacer ninguna política de crecimiento solo estamos viendo cómo cada vez hay más desempleo. El propio mes de agosto, que no es propicio para que crezca el desempleo, ha crecido. Pero ya empiezan a denotarse los primeros problemas a notarse los primeros problemas que eso produce. Se necesita más dinero para prestaciones por desempleo y además se recauda menos en la Tesorería de la Seguridad Social porque hay menos gente cotizando y cada vez hay más problemas para el pago de las pensiones. Si este es el camino que se recorre si por aquellos sectores de futuro que además también lo recomienda la Comunidad Económica Europea en los que apostemos como es el sector de renovables y todo lo relacionado con la economía verde no se hace caso porque no se está velando por los intereses generales de los ciudadanos sino por los intereses particulares de los grandes monopolios el problema va a ser muchísimo más grave que en cualquier país una crisis económica sobre todo porque no se está mirando que apostar solo hay una serie de sectores para los que apostar para empezar a crear empleo y entre eso está la energía renovable. Pero eso no soluciona el presente también no soluciona el futuro porque apostar por esta energía nos hará más competitivos como decía antes y produciremos o haremos o dejaremos o sendremos un sitio adecuado para que empresas de otros sectores inviertan y sigan creando empleo. Y la verdadera salida de la crisis hoy está fundamentalmente en hacer políticas de crecimiento y de creación de empleo y ahí es hacia donde no se está mirando. Entonces decía antes que es muy difícil y constaté en las distintas reuniones con los distintos cargos del Ministerio de Industria que mi discurso era un discurso que aunque yo entendiera fuerte importante y necesario para todo el país ellos saben perfectamente que no está no tiene el calor del país por desconocimiento de los ciudadanos entonces es muy complicado si no se tiene el calor de una cosa es muy difícil negociar con un ministerio pero sin embargo la huelga de hambre está produciendo fundamentalmente el que me ha dado la oportunidad de conocer a colectivos a saber que esta lucha no es individual que es colectiva y que se puede provocar con la unión de todos los colectivos que sí conocen y que están que la lucha colectiva sea conocida por los ciudadanos y que consiga el calor de los ciudadanos si eso es así habrá merecido la pena estos 90 días de huelga de hambre y eso es algo que con toda seguridad lo voy a notar esta tarde en el acto que tenemos en Tabacalera al que de paso os invito si podéis a estar ese acto puede ser fundamental un antes y un después algo que no percibí que no percibí porque no conocía cuando llegué a Madrid pero que puede suponer el que algún día cuando se abra la mesa de negociación si esto se consigue la unión de todos los sectores y de todos los colectivos que están trabajando que tienen conciencia de las renovables y se preparan acciones hacia el cambio del modelo energético ahí ya sí que será impensable que no se consiga que ese cambio de modelo energético se produzca si se consigue que de estos colectivos salga una plataforma que realice acciones y un trabajo continuado en ese camino porque será la sociedad la que pida y no un alcalde la que pida que ese cambio de modelo energético se produzca que lo pida además porque lo conozca porque conozca lo que significa el modelo energético tan cancerígeno que tenemos ahora y el daño que le hace a los ciudadanos y que conozca las bondades que va a producir en la vida normal de los ciudadanos y en el crecimiento del país el cambio del modelo energético a favor de las renovables ese es el objetivo de este acto y por eso es tan importante significa significa mucho y agradeceros a todos los que estáis aquí el que me hayáis podido escuchar y el que dediquéis un momento de vuestra vida a escucharme espero que os valga lo que os he dicho espero que os haga reflexionar sobre lo importante y la importancia que tiene y la necesidad que tiene este país para el futuro de cambiar el modelo energético un abrazo fuerte a todos y la necesidad de cambiar el modelo energético y la necesidad de cambiar el modelo energético de cambiar el modelo energético y la necesidad y la necesidad de cambiar el modelo energético y la necesidad y la necesidad